Hola amigos de SquareBlog y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a abrir y analizar el set UNSC Bullish Forge, en el nos vamos a encontrar con un total de 383 piezas, y este set es un poco diferente pues nos están dando piezas para que construyamos lo que queramos, en la caja podemos ver algunas ideas que Mega Construx nos da para que dejemos correr nuestra imaginación, el set tiene un precio de 579 pesos en Amazon México, aunque yo lo compré un poco más barato, muy bien dicho esto vamos a comenzar con el unboxing y después vamos a ver la review. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ojear nuestro manual de instrucciones, y solo tenemos las instrucciones para armar la pequeña estructura de la base, la Mungoose y el casco Spartan, busque por todos lados las instrucciones de los demás vehículos pero no las pude encontrar, ya veré la manera de obtenerlos y publicarlos en un video, ya que desde que salió este set, pues muchos nos ilusionamos con eso, y pues ustedes ya los han pedido demasiado, y vamos a ver que se puede hacer. Y aquí tenemos a nuestro Spartan, lleva la variante orbital, tenemos para el cuerpo color negro, mientras que toda la armadura es de color rojo, encontraremos detalles de pintura en las sombreras y pectoral, estos son de color blanco, en el casco también tenemos detalles, encontraremos el visor de color negro y con una calavera color blanco. Y bien, ya hemos tenido varias versiones de un Spartan orbital, el esquino variante lo vimos dentro de la serie Héroes 1, solo cambiamos el color de la armadura, y esto fue lo único que no me gustó de la figura. Tenemos la primera estructura y podemos ver que si está muy bien detallada, tenemos una base compuesta de piezas de terreno con accesorios, una bobina de fusión y una caja para municiones, podemos ver que en unas piezas tenemos el logo de la UNCC, y en la parte de arriba tenemos una torreta, la verdad me voy a quedar con esta estructura armada, ya que me gustó demasiado. Junto con la estructura tenemos costales que uniremos, esto para darle mayor detalle a nuestra estructura. Junto con la figura también vamos a poder construir una Among Ghost, nuestra figura se adapta muy bien a ella y me parece una versión básica pero muy bien lograda de este vehículo. De forma adicional podremos construir un casco Spartan, este no es tan grande como muchos lo imaginaban, tendremos que quitar algunas piezas de la estructura de la base para poder armarlo, eso fue lo único que no me gustó para nada, pero si, el casco es una excelente pieza en su versión de bloques. Las armas que encontraremos en el set son un rifle de asalto, dos granadas de fragmentación, un localizador de blancos y una pistola ODS-T, todas sin ningún detalle. Muchos esperábamos que el UNCC Bullies Forge nos diera piezas con las que pudiéramos armar escenarios o fuera un complemento para nuestros sets, definitivamente no es así. Este set es más que nada para explorar la imaginación construyendo vehículos o estructuras pequeños, sin duda un punto negativo fue la falta de instructivos para armar los vehículos que se nos muestran al frente de la caja, y de hecho aún con lo que pueden ver en pantalla sobran bastantes piezas, fue un desperdicio total. La figura es lo que más me gustó, este Spartan lo llevaba esperando bastante tiempo, y aunque ya tenemos uno prácticamente con los mismos detalles solo que con diferentes colores, me parece que en realidad si es muy buena la figura, aunque si me hubiera gustado que el skin fuera exclusivo de la serie de los héroes. Y si quieres armar todos los vehículos que se exponen en la caja, deberás comprar dos o más sets de estos. Amigos llegamos al final del video, recuerda suscribirte para más contenido, deja tu like si te gustó, comenta que te parece este set y si ya has armado algunos otros vehículos, gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.